Soy Carla Basigalupo, Ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La experiencia del Campus Party nos ha parecido magnífica para los jóvenes, para nuestros estudiantes que hoy están participando aquí. Realmente es una experiencia que abre la mente hacia todo lo que tenemos que construir en Paraguay en materia de innovación y tecnología. Hemos podido exponer lo que el Ministerio del Trabajo está haciendo en esta materia de vital importancia para el mundo del trabajo muy exigente que hoy tenemos, que exige en nuestros jóvenes, en nuestros educadores de empleo, una alta tasa de innovación y tecnología. Paraguay está caminando con pasos muy firmes en lo que es la Estrategia Nacional de Innovación a través de un equipo impulsor del cual es parte del Ministerio del Trabajo con una fuerte apuesta del Presidente de la República a todo lo que es innovación y tecnología para una mayor productividad y competitividad de todas las empresas y por supuesto como gran fuente generadora de empleo formal. Estamos felices de participar en esta fiesta de conocimientos y por supuesto alentamos a que se repita esta experiencia educativa, sobre todo para nuestros jóvenes que en tanto necesitan todavía caminar hacia una mayor innovación y tecnología en Paraguay.